Y ha llegado el momento de demostrar que Pokémon no son historias solo para niños, sino que guarda profundos trasfondos que pueden hacer llorar hasta los más fríos. La saga tiene esa máscara infantil en la sociedad, razón por la cual realizamos este video, para que se les demuestre a esas personas que Pokémon es un enorme universo construido en base a exquisitas historias que valen mucho la pena vivir. En este video nos centraremos en los trasfondos de algunos personajes o acontecimientos, no en las historias tras algunos Pokémon con triste pasado, razón por la cual no verás en este video la historia de Cubon, Yamask, Vagon, entre otras, esas las dejaremos para un segundo video enfocado en ellos, si este tiene buena recepción. Ahora quisimos dar a conocer historias no tan conocidas en la saga que nos han hecho emocionar. Sin más, ponte cómodo, que aquí vienen las 8 historias más tristes de Pokémon. ¡Comencemos! Número 8. Historia de Guzma. Su historia va más allá de tan solo ser el líder del equipo rival de turno, sino que posee un triste pasado tras esa imagen de chico duro. De pequeño, Guzma intentó demostrar su fuerza a su padre, y que así él lo estimara. Para ello se entrenó en las batallas Pokémon y ganó un gran número de trofeos. Aún así, no recibe el aprecio de su padre. Por otra parte, él lo que más anhelaba era convertirse en un capitán de Alola, y así tomar las pruebas del recorrido insular a los nuevos entrenadores. Para lograrlo, competía una y otra vez, pero siempre sacaba el segundo o tercer lugar. Su padre se burlaba de él por aquello. Por si no fuera poco, el día que intenta convertirse en capitán, por desconocidas razones, la deidad protectora que elige a los capitanes lo rechaza, y le impide convertirse en uno. Es entonces que decide huir de casa. Su padre intenta detenerlo, pero le es infructuoso. En ese rancón, forma el Team Skull, y se convierte en un ser despreocupado, repleto de odio a la sociedad. Teorías que rondan esta trama, dicen que Guzma era golpeado por su padre cuando era un niño. Esta idea nace tras ver que en su hogar hay palos de golfo, que yacen rotos. Los que pudieron ser usados para agredirle. Número 7. Historia de Grovile En Pokémon Mundo Misterioso, Exploradores del Cielo, Tiempo y Tierra, se muestra a un Grovile. Este Pokémon es carismático, pero de personalidad seria y fría. Grovile es un Pokémon del futuro, que viajó al pasado junto a un ser humano, para evitar la parálisis del planeta en manos de Dialga. Cuando estaban viajando por el tiempo, el humano se separa de él, y es transformado en un Pokémon, separándose de su amigo. Grovile siguió su misión de ayudar al curso del tiempo. Para ello busca reunir los engranajes del tiempo y así salvar al mundo. Él busca ayuda en el gremio Pokémon, pero por culpa de Dusknoir, agente enviado del futuro por Dialga Primario, Grovile es acusado como un criminal, que vino con el objetivo de paralizar el planeta, ganándose así el odio de los Pokémon de la aldea. Llevando el peso de ser culpado de algo que él no era responsable, se sobrepone a toda adversidad, y prosigue en completa soledad su periplo por hacerse de los engranajes del tiempo. En un momento dado, Grovile se encuentra con su viejo amigo, pero en la forma de un Pokémon. Este amigo convertido en Pokémon debe perseguirlo por lo que se le acusa. Ya pasado un tiempo, Grovile se reúne con su amigo y otro Pokémon en una misteriosa tierra. Ahí él intenta devolver el curso normal del tiempo, pero aparece Dusknoir, que intenta detenerlo. Es, entonces, que decide sacrificarse para enviar a Dusknoir al pasado, y que su amigo logre evitar la parálisis del planeta y sobrevivir. Pero todo esto con la consecuencia de la desaparición de todos los Pokémon del futuro, incluido Grovile. Número 6. Historia de Sinia. Sinia es una entrenadora de la región de Hoenn, miembro del ancestral Clan Meteoro. Ella luce siempre alegre y con mucha energía, todo el tiempo acompañada de un Wismur, que lleva por nombre Aster. No obstante, posee una pesada carga en su espalda, mantener el mundo a salvo de una catástrofe. Según antiguos escritos del Clan Meteoro, ancestral tribu que salvaguarda a Hoenn de eventuales desastres, cada 3.000 años ocurre un desastre que asola al mundo, ya sea natural o una guerra. En un futuro cercano, un meteorito caerá al planeta, ocasionando el vaticinado desastre. Ella parece ver la catástrofe del meteorito como algo más personal e íntimo. Su tarea sería despertar a Rayquaza, el cual debería mega evolucionar, para vencer a la amenaza espacial, que es en realidad el Pokémon legendario Deoxys. Para prevenir este desastre, Sinia ayuda a desencadenar la catástrofe relacionada con los Pokémon ancestrales Graudon y Kyogre. Todo esto lo realiza para detener a Deoxys ella misma. Sinia está obsesionada con esta eventual catástrofe. Se lo toma de forma íntima debido a que una importante persona para ella murió en el pasado, en nombre del Clan Meteoro. Esa persona llevaba por nombre Aster. Así es, en memoria a esa fallecida persona, Sinia nombra a su Wismur como Aster. Sinia siempre parece sacar unas risas incluso en momentos tristes, como cuando recuerda a Aster bajo el firmamento en Pilar Celeste. Al final se consigue detener a Deoxys. Sin embargo, aunque ya se haya liberado del peso que cargaba, ella nunca podría recuperar a esa tan preciada persona, que falleciera con ese mismo peso en su espalda. El destino de Sinia tras esta misión es completamente incierto. En Ciudad Iris se hirguen por tentosas dos torres, la Torre Latón y la Torre Ojalata. La Torre Latón antaño se alzaba gloriosa y alegraba la vida de todo aquel que la contemplara. Pero a causa de la caída de un rayo, la torre se vio envuelta en un infernal incendio. Dentro de aquella torre solían vivir tres Pokémon de identidad desconocida, los cuales al iniciarse las llamas no alcanzaron a huir y murieron calcinados. Ardió durante tres días y tres noches. Las personas observaban incrédulas lo que acontecía. Las llamas podían verse por toda la ciudad Iris en la región de Yoto. A la tercera noche, un aguacero se dejó caer apagando las llamas. Pero ya era demasiado tarde. La torre era solo ruinas. De pronto del cielo descendió una luz con el color del arco iris. Esa luz no era otra que Ho, el Pokémon legendario. Con el poder de su danza arco iris, trajo de vuelta a la vida aquel trío de Pokémon. Ahora poseían un inmenso poder, siendo conocidos como Raikou, representación del rayo que golpeó la torre, Entei, símbolo del fuego que arrió en esta, y Suikun, personificación de la lluvia que apagó las llamas. Los humanos atemorizados ante tal poder respondieron con violencia y crueldad. Los Pokémon decidieron abandonar esa tierra con un gran pesar, decepcionados ante la horrible conducta de los humanos. A partir de ese entonces, la Torre Latón sería conocida como la Torre Quemada. Número 4 Historia de Azeta y Floet Esta es una triste historia que ya contamos en nuestro video sobre las 8 historias más tristes de Nintendo. Pero no por eso lo dejaremos fuera de este top dedicado especialmente a los fans de Pokémon. Esta historia dice así. Azeta era un hombre que sentía un enorme amor hacia su Pokémon, un pequeñito Floet. Ellos vivieron hace 3.000 años, época en la que se desata una cuarenta guerra, en la que debían formar parte todos los Pokémon. Es así que su amada Floet debe dejarlo y dirigirse a las llamas del campo de batalla. Un día, Azeta recibe una pequeña caja. En ella venían los restos de su inocente Pokémon. El dolor y la rabia lo invaden, por lo que se obsesiona en traerla de vuelta a la vida. Es así como construye una enorme máquina que arrasa con los Pokémon que combatían en la guerra. La vida de aquellas criaturas es absorbida para ser otorgada a Floet. Así es, la pequeña Floet vuelve a la vida, pero a costa de la vida de otros cientos de Pokémon. Su Pokémon, que ahora contaba con el don de la vida eterna, intuye algo. Se dio cuenta de que había vuelto a la vida gracias a la energía de otros Pokémon sacrificados, y a consecuencia de esto, abandonó para siempre a este hombre. Al hombre le invadió una enorme tristeza. ¿Por qué justo ahora que había conseguido la vida eterna? Y así tras días de soledad, el hombre perdió todo lo que le hacía humano. El hombre se vio abocado a vagar sin rumbo por toda la eternidad. N es un joven que lucha por sus ideales y la verdad. Desea con todo su corazón liberar a los Pokémon de la opresión de los seres humanos. Cuando él era apenas un niño, fue abandonado en lo profundo de un bosque en la región de Yunova. Quienes lo criaron no fueron otros que los Pokémon que allí vivían. Un día, apareció ante tal niño un hombre que afirmaba ser su padre. Yechis era su nombre. Se lo lleva con él. Le da el apellido Armonia. Le promete todo el saber que un rey necesita, y todos los Pokémon que necesitara. Sin embargo, estos Pokémon poseían el corazón tan cerrado, que él no podía entenderlos como si hacía con los que vivían libres en el bosque. Yechis lo nombra como el líder del Equipoplasma, con el supuesto propósito de separar el mundo Pokémon de los humanos para que vivan libres. N es aislado del mundo en un enorme palacio. Lejos de cualquier otro niño de su edad. Crece solo con la idea de ser un rey y cumplir el objetivo de dividir el mundo. En un momento dado, Yechis se decepciona de su hijo, y revela los verdaderos planes del Equipoplasma. Lo de crear dos mundos separados era un engaño que le dijo a N para manipularlo, ya que sus verdaderos planes eran aislar a todos los Pokémon, y ser el único que los tuviera para dominar Junova. N había crecido engañado. Su verdad había sido un engaño. Sus ideales se desmoronan. N decide liberar a sus Pokémon, y entiende que estos sí podían vivir juntos a los seres humanos como amigos. Pokémon Mundo Misterioso posee varias historias tristes dignas de ir en este top. Una de esas ya la contamos a detalle en otro video, por lo que ahora narraremos otra, que al menos para nosotros fue muy triste. La historia de Wigglypuff y la razón por la que decidió convertirse en explorador. Hace años, cuando él aún era un pequeño Igglypuff, solía jugar con sus amigos a menudo, a los que en ocasiones se les unían un par de bravucones. Un día, estos bravucones les invitan a explorar el prohibido Bosque Oscuro. Todos los amigos de Igglypuff rechazan la oferta, excepto él, quien poseía un corazón bondadoso y buscaba amistad con quien fuese. Explorando el bosque se encuentran con una bestia. Los bravucones salen corriendo, y como siempre, Igglypuff no siente miedo, y habla con ese extraño Pokémon. Era Armaldo, un temido y buscado Pokémon que se escondía en una cueva en el bosque. Armaldo le ofrece a Igglypuff, luego de larga insistencia del pequeño, salir a explorar el mundo. En las aventuras que viven, se hacen grandes amigos. Igglypuff va aprendiendo nuevas cosas, y se la pasa divertidísimo. Un día, mientras exploraban unas ruinas, se encuentran con un Nidoking, quien trajo consigo a los amigos de Igglypuff y sus padres, que estaban preocupados por su hijo. Este Nidoking era un explorador, al que se le encomendó encontrar a Armaldo, y hacerlo pagar por sus fechorías. y Igglypuff no lo podía creer. El pequeño no es escuchado, y estalla de la frustración. Viendo esto, Armaldo se le acerca y lo detiene. En ese momento, Armaldo le revela que era uno de los Pokémon malos, y que estaba escondiéndose para que no lo atraparan. Armaldo da media vuelta y deja atrás al pequeño, quien lo sigue sin poder creer que su amigo se va de su vida, porque era malvado. Pero no sin antes dejarle unas últimas palabras. Número 1 Historia de los hermanos Gladio y Lili El profesor Polo de Alola, padre del joven Gladio y la joven Lili, y marido de Samina, descubre una extraña fisura dimensional denominada como Ultraumbral. Esto dio a luz la posible existencia de los Ultraentes. Durante la investigación, Polo desaparece misteriosamente, dejando tras de sí unos apuntes sobre el Pokémon Ultraente Nihilego. Junto a tales apuntes, yacía moribundo una misteriosa criatura, Cosmo. Samina, esposa de Polo, culpa a los Ultraentes de la desaparición de su marido, por lo que siendo la presidenta de la fundación Aether, ordena a sus científicos la construcción del proyecto Exterminador de Ultraentes. Este proyecto, consiste en la creación de un Pokémon Quimera, formado por el material genético de diversos Pokémon. Se crean tres criaturas bajo el nombre en clave Código Omnia. Tristemente, todos los sujetos rechazan las pruebas, y pierden completamente el control a causa de un error. Ante esto, controlan a estas Quimeras, mediante una pesada y cruel máscara de contención. Debido a esta macabra situación, Gladio, hijo de Samina, hurta un Código Omnia, ahora conocidos bajo la nomenclatura de Código Cero. Él sentía que era una crueldad las pruebas que realizaba su obsesionada madre con tales Pokémon, por lo que decide ayudarlos. Asimismo, su hermana Lily intenta salvar a Cosmog, que era sobreexplotado para abrir los Ultraumbrales. Así es como Lily y Gladio emprenden un viaje para detener a su madre. En tal aventura conocerían variados amigos, con quienes compartirían gratos momentos. Lily logra llegar junto a su amigo, al origen de toda la obsesión de Samina, quien cae gravemente enferma por una neurotoxina de Nihilego, y sin poder encontrar a su desaparecido marido. Su testarudez lastima a sus hijos, quienes de pequeños ven como su madre cae consumida por una obsesión. Samina cae desvanecida en los brazos de su hija. Lily toma una difícil decisión. Emprende viaje a la lejana región de Canton, para encontrarle la cura para su madre. Es así como se despide, dejando atrás todas esas maravillosas aventuras, para convertirse en lo que siempre soñó. Por su parte, Gladio toma la decisión de obsequiarle un código cero a su amigo, para que este Pokémon pudiese ser liberado de esa máscara que lo aprisiona. Si te emocionaste dale me gusta, y comparte estas tristes historias con tus amigos, para que hagamos de YouTube un mar de Pokélagrimas. Suscríbete para más videos de Pokémon y Nintendo, y comenta cuál es para ti la historia más triste de Pokémon. ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!